...de microbiólogo de la Universidad San Pablo Ceu, de Estalinaos, Niyan. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Sí, está Nislao Nistar, Niyan. Ah, Nistar, Niyan, vale. Sí, nada, muchas gracias. Profesor, no sé si ha escuchado usted, lógicamente lo ha escuchado en chino, y a lo mejor no lo entendía lo que decía, esta enfermera es que el virus está empezando a mutar, que la primera fase más o menos está controlada, pero que la segunda es la que no tienen controlada. Bueno, primero hay que puntualizar lo que consiste mutación cuando se está hablando de virus. Los virus mutan de manera natural, cada virus que replica en nuestro organismo, sea del tipo que sea, en cada ciclo replicativo, cada vez que un virus entra en una célula, se replica dentro de la célula, sale e infecta a otra célula, muta. Es algo normal, los virus tienen que hacer eso para evolucionar, tratan de hacerlo de manera natural, y el coronavirus también lo hace. El coronavirus es, cada vez que es un virus de ARN, es un virus que tiene un material génico relativamente mutable, y cada vez que un coronavirus está infectando a cualquiera de los pacientes, a los que ha infectado, muta. O sea, que el concepto de mutación es algo innato, inherente a cada virus. Otra cosa es que esas mutaciones supongan un avance evolutivo para el virus. Y esas mutaciones que supongan un cambio evolutivo para los virus pueden tener varios ángulos. No solamente mutar significa hacerse más patogénico, más que la enfermedad que produzca sea peor. Hay mutaciones que lo que hacen es que los virus se adapten y se conviertan en menos patogénicos. De hecho, es algo natural, algo que pasa con los virus. No ocurre de la noche a la mañana, sino a lo largo de distintas estaciones de infección, pero es algo natural. Profesor, la virulencia de este virus no se conoce. Desde el punto de vista, digamos que es la primera vez que el coronavirus empieza a afectar de esta forma masiva al ser humano. ¿Verdadamente las medidas que se están tomando en China se actuó rápidamente o se dejó que se fuera un poco de las manos? Bueno, antes de nada, no es cierto que los coronavirus sean la primera vez que infecten a la humanidad. De hecho, hay cuatro tipos de coronavirus distintos que están con nosotros continuamente. Uno de los catarros más típicos que nos pillamos son producidos por coronavirus y nos producen los síntomas catarrales que todos conocemos. Mucha gente confunde, de hecho, las infecciones por coronavirus con las infecciones por gripe. Las infecciones por coronavirus comunes que tenemos todos los años nos suelen dar ese sentimiento de cansancio, falta de apetito, carraspera, dolor muscular... Bueno, los típicos síntomas de catarro. Pero no suelen aparecer con fiebres muy agudas, al contrario de la gripe. Lo nuevo de este coronavirus es que se parece, es un poquito más patogénico que lo que es los coronavirus circulantes. Sería algo equivalente a una gripe pandémica y que tampoco es de los peores virus. Estamos hablando de un virus que está ahora mismo infectando probablemente a más de 30.000 personas y de las cuales, bueno, en torno a 28.000 de las personas que se han diagnosticado, 28.000, 29.000 personas que se han diagnosticado positivas, en un poquito más de 500, 560 por ahí han fallecido. Esa es la tasa de mortalidad del virus, pero tenemos que tener en cuenta que las personas diagnosticadas son las personas que estaban enfermas y han acudido al hospital. Es muy probable que este virus esté ahora mismo infectando a muchas de esas personas que están en su casa y no están saliendo, pero no tienen síntomas graves, tienen síntomas catarrales, muy parecidos a los de un catarro producido por coronavirus, como los que indicaba anteriormente. Esto implica que la tasa de mortalidad de este virus, que ahora mismo anda rondando el 2%, probablemente sea mucho más baja. Esto es, es un virus que no es tan letal como otros coronavirus pandémicos muy graves que hemos tenido en la historia reciente. Un ejemplo es el coronavirus del SARS, también ocurrió en el sudeste asiático, tuvo un índice de mortalidad de en torno al 10%. Esto ocurrió en el año 2003. Y hubo otro caso de un coronavirus también muy agresivo, que sigue todavía surgiendo de vez en cuando, que se llama MERS, el Síndrome Respiratorio del Oriente Medio, y que lo transmiten los camellos. La tasa de mortalidad en ese caso es en torno al 30%. Y, bueno, este claramente está mucho por debajo de estos otros dos vídeos. También, desde el punto de vista comparativo, el caso del coronavirus de Wuhan pudiera asemejarse bastante al número de los muertos causados por el coronavirus de Wuhan, pudieran asemejarse bastante a lo que sería el número de muertos producidos por una gripe al año. La gripe, que todos, bueno, pues la tenemos ahí como un, el virus de la gripe, que tenemos ahí como algo normal, que viene y se va todos los años, en España, causa en torno a mil personas, mil muertos, mil muertos en España, directos, mil muertes causadas por el virus de la gripe. Y las complicaciones asociadas a las infecciones por el virus de la gripe matan en torno a 6.000 personas. Complicaciones me estoy refiriendo a neumonías bacterianas consecuencia o posteriores a las infecciones virales causadas por el virus de la gripe. Esto es bastante más de las muertes causadas por accidentes de tráfico. Y, sin embargo, lo tenemos como algo asumido en España. En España, como digo, pues sí, estamos hablando de mil personas que mueren directamente, unas 6.000 indirectamente por el virus de la gripe, pero si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, todos los años mueren más de 30.000 personas de manera directa por el virus de la gripe. Y no tengo los datos, pero me imagino que por infecciones asociadas es un número mucho mayor. Si nos vamos a China, el número de muertos por gripe al año es bastante superior al de Estados Unidos. Entonces, estaremos hablando de en torno a 80.000, 90.000 personas. Si comparamos esos números con los números de muertos que lleva dejando el coronavirus de Wuhan hasta ahora, son bastante superiores. Por tanto, si lo tomamos desde una perspectiva más global, sí, es cierto que es un virus peligroso, pero creo que también no hay que alarmar a la población diciendo que es un virus gravísimo y que nos va a matar a todos. No, no es así. Va a ser algo más similar a las muertes causadas por la gripe estacional. Don Stalin, tenemos aquí a don Raza Adán que le quiere hacer con su permiso una pregunta. A ver, somos colegas en el CEU. Una pregunta. La semana pasada yo tuve un gripe normal, lo que usted habla. Mire usted a la cámara, por favor. Lo que usted ha dicho es que es un gripe normal. ¿Cómo puedo distinguir que ese es normal o es una corona gripe? Un coronavirus. Vamos, estoy curado. Hay cuatro tipos de infecciones respiratorias muy comunes que normalmente ocurren todos los años o que nos pueden afectar todos los años. Una es producida por los coronavirus, otra es producida por los rinovirus, que nos producen los catarros estos típicos que nos pinga el moco de la nariz. Otra es la causada por el virus de la gripe y otra pudiera ser también unas infecciones por otros virus que se llaman adenovirus. La diferencia entre unos y otros radica en el grado de patogenicidad. Perdón, el grado de virulencia. En el caso de la gripe, las características cuando pasamos una gripe es lo que decían en mi pueblo. Yo soy de un pueblo de León, se llama Toral de los Dudmanes, y allí en el pueblo decían que la gripe se pasa cuando la tratas, se pasa en una semana y cuando no la tratas se pasa en siete días. Si nos pilla la gripe lo sabemos bien porque tenemos una fiebre alta, una fiebre incapacitante, muchas veces nos deja en casa, no tenemos fuerzas para nada, muchas veces tenemos que estar en la cama. A diferencia de las infecciones por coronavirus, rinovirus o adenovirus, que son síntomas de congestión nasal, malestar, pero no tienen una fiebre tan alta. Podemos tener episodios de febrícula, de una temperatura un poco más alta, pero no es incapacitante, no nos mete en la cama, como la gripe. Entonces, la gripe muchas veces cuando decimos, tengo la gripe, no. Tú lo que dices es un catarro bien agarrado, pero probablemente no está producido por la gripe, está producido por otro virus. Don Estalinao, tenemos aquí también a don Roberto Centeno, que le quiere hacer una pregunta, pero antes le vamos a decir a nuestro profesor que mire a la cámara. Ah, muy bien. Vamos a ver, profesor, nada más una pregunta. Una amiga mía de juventud catedrática, precisamente de temas relacionados con esto, me decía ayer que espera, que la idea que tenían es que el culmen de esta epidemia se produzca en cuestión de semanas. ¿Qué opinaría usted al respecto? Pues sí, hay que tener en mente dos cosas. La primera, este virus es un virus que tiene un periodo de latencia de en torno a 5,2 días. Esto significa que una persona que se infecta, el tiempo de incubación hasta que aparecen los primeros síntomas, son dos y unos diez días. Hay casos que se han reportado hasta 14 días, pero bueno, la media son cinco días. Durante estos primeros cinco o siete días en las que… ¿Hola? Hola. Yo lo estoy oyendo. Yo lo estoy oyendo. Ah, sí. Ah, vale. Yo lo estoy oyendo claramente. Los primeros cinco o siete días hay unos, los últimos, los más cercanos hasta el momento que empezamos a tener síntomas, que pueden ser los cuatro últimos días antes de empezar a tener síntomas, se ha visto que es un virus que puede estar propagándose a otras personas. Podemos estar teniendo…, ser asintomáticos y estar infectando a otras personas sin darnos cuenta. Cuando se habla de la contención o que el pico del virus puede llegar en cuatro o cinco semanas, hay que tener…, podemos estar hablando de que en China, si sigue la cuarentena tal como se está efectuando, puede que el pico sí, efectivamente, llegue en dos semanas. Pero eso en el caso de que la cuarentena realmente esté funcionando. Bueno, si tenemos pacientes que se han infectado y que no están siendo, no están entrando en esa cuarentena, están viajando o que han viajado ya, pensemos que antes de las vacaciones del Año Nuevo Chino salieron, hubo un movimiento de unas cinco millones de personas a través de Wuhan. Y son personas que no viajaron, muchos de ellos viajaron a otras provincias, como se está viendo en los mapas de la epidemia en China, y pues se llevaron el virus con ellos. Y en estas otras ciudades pues ha habido un brote y algunas de esas personas pues han viajado a Japón, a Taiwán, a Tailandia, a Laos, a la India, a Rusia, a Estados Unidos, a Canadá, a todos estos países en los que tenemos casos. Si el pico asociado a los pacientes que están infectados ahora mismo en China y que están bajo cuarentena llega en dos semanas y somos capaces de controlar a todos los pacientes o a todas las personas infectadas que salieron de China infectadas, o sea, de Wuhan con el virus, pero asintomáticas, pero se lo han transmitido a otras personas, si somos capaces de contenerlo a ese nivel, sí, estaríamos hablando de dos semanas. Mi pronóstico es que no va a ser dos semanas. Mi pronóstico es que es posible que algunos países del sudeste asiático que tengan unos sistemas de salud más precarios pueden encontrarse con brotes, sobre todo si ahora mismo no están siendo conscientes de ellos, que se estén expandiendo en estos países y que quizá se lleguen a contenerlos antes, bastante antes de la reacción o de cuando se empezaron a tomar medidas en Wuhan, que tardaron casi un mes muy largo. Y en ese sentido yo me esperaría nuevos picos en otros países o en otras provincias de China que no están bajo cuarentena y me esperaría que sí, a lo mejor se contenga Wuhan en dos semanas, pues surja otro pico en otra ciudad o en otro país. Mi esperanza es que la bajada o el control del virus va a aparecer con el cambio de tiempo. Con el cambio de tiempo me refiero, pues, el abandono del invierno, el aumento de horas de luz, de la primavera y sobre todo la llegada del verano. Los coronavirus son virus muy inestables fuera del cuerpo. Tienen, si los dejásemos en, por ejemplo, estornudamos, nos ponemos la mano delante. Esa mano luego la utilizamos para abrir una puerta y dejamos el virus, pues, ahí, en el pomo de la puerta. La persona que venga y que agarre la puerta puede agarrar el virus que nosotros hemos dejado en la manija de la puerta y ese virus que está en la mano, pues, cuando nos llevamos la mano a la boca, a la nariz, nos frotamos los ojos, pues, entra en contacto con nuestro cuerpo y nos infectamos. El tiempo de media que este virus aguante ese pomo son unas horas. Y eso parece mucho, pero no es mucho en comparación con otros virus, como, por ejemplo, el virus de la polio o los adenovirus. El que ese virus dure en ese pomo de la puerta cinco horas depende de cuánta se queda ahí en el ambiente, de si ese pomo de la puerta está expuesto al sol y de la temperatura. A medida que nos acercamos a la primavera avanzada y el verano, en principio ese virus fuera de nuestro cuerpo va a durar muy poquito y es lo que va a reducir la tasa de transmisión. Yo me imagino que el pico, se ha tenido todas estas cosas que, en cuenta todas estas cosas que estoy comentando, puede llegar a finales de abril, mayo, por ahí. Y a partir de ahí seguramente, o el pico, que empieza a haber un claro crecimiento del virus o de los casos de infección a partir de mayo. Y yo me esperaría que fuera más que por otras cosas por la situación. ¿Dónde está alislao? Sí. ¿Dónde está alislao? Muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros aquí en El Mundo al Rojo. Seguiremos hablando de este tema y seguiremos llamándole para ver cómo va la evolución de la pandemia. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Y amigos, vamos a cambiar de tema a radio.